¿Qué es el Hospital Sonal de Esquel? Que es a partir de mañana, a partir de las 8 y media de la mañana, todavía hay posibilidades de anotarse, aquellos que quieran venir y donar. Hay algunos teléfonos, pero puede ser aquí en el Hotel Tehuelche, puede ser en el local nuestro del Pato Indumentaria. Inclusive la gente del Banco de Sangre se va a estar comunicando con los que ya se inscribieron. Cómo para cualquier duda que la gente se quiera sacar, si hay posibilidades, si puedo, si no puedo, si hay gente que me ha dicho ayer, mirá, yo estuve hasta no sé mucho con COVID. Entonces, los que son especialistas, los especializados en esto, que es la gente del Banco, ellos son los que los van a evacuar todas estas dudas. Así que bueno, repito, gracias por la posibilidad, gracias por ayudarnos a difundir esto. Y quien está más en la parte técnica, creo que es Alexis Curaqueo, el bioquímico del Banco de Sangre. Por ahí quería empezar diciendo que nuestro Banco de Sangre es el único que provee sangre, tanto acá en Esquel como en toda la región cordillera. De ahí la importancia de mantener nuestro sistema siempre abastecido con componentes de calidad y que estén siempre disponibles ante cualquier necesidad. Por ahí hay que tener en cuenta que la sangre no solamente se necesita en situaciones de urgencia o emergencia, como bien decía el Pato, por ahí son más visibles por el impacto que tienen, pero hay incluso muchos tratamientos y procedimientos médicos que necesitan también el soporte transfusional. Es por eso que nosotros necesitamos que el Banco siempre cuente con un stock suficiente de sangre. Y otra cosa es que también hace un tiempo atrás el Banco tomó la decisión de trabajar con donantes 100% voluntarios, como para sacarle la responsabilidad a los familiares y amigos de la gente que puede llegar a necesitar de conseguir donantes. Y esto solamente se puede mantener cuando la gente lo hace, dona, la gente que está capacitada, que puede hacerlo regularmente. Entonces, de esta manera nosotros garantizamos que nuestro toque esté siempre disponible ante cualquier necesidad. Bueno, nosotros con este tipo de campaña lo que intentamos es replicar todo lo que es el circuito del Banco de Sangre. Como la pandemia aún no ha terminado, también necesitamos salir a un espacio incluso más cómodo, con más espacio abierto. Y por eso que también recurrimos a este tipo de campañas. Y bueno, ahora agradecemos al Pato que convocó y a la gente del Rationtry, que fue la que presta el espacio en el Hotel Tehuelche, como para poder replicar todo el circuito de la donación de sangre. Mañana vamos a estar acá desde las 8 de la mañana hasta las 13 horas aproximadamente. Los requisitos mínimos para donar sangre, como bien recién preguntaban, es ser una persona adulta, entre 18 y 65 años, contar con buen estado de salud, venir con el DNI. Y no es necesariamente que tengan que venir en ayuno. Estos son como requisitos generales. Ya una vez estando acá, igual se le hace una evaluación mucho más exhaustiva. Y una evaluación tanto de un cuestionario, como también se hace la evaluación de signos clínicos, como para que si la persona está apta pueda continuar con todo el circuito, y finalmente desde la donación, recuperación y desayuno. Claro, sí, por eso, eso depende de cada caso particular. Por eso por ahí nosotros damos las condiciones generales, y invitamos a toda la gente que tenga dudas, porque si no es ahora, va a poder ser en algún otro momento. Incluso podemos darle a asignarle un turno para que vaya al banco de sangre o sumarse a otra campaña. O sea, no queremos descartar a nadie, porque la verdad que tratamos de evaluar e incorporar a la mayor cantidad de gente posible. Sí, la vacunación también difiere. Incluso la de gripe, que ahora también se empezó la campaña de vacunación. Así que dependiendo del tipo de vacuna que se reciba, tiene distinto tiempo de diferimiento. Es lo que se llama el tiempo que tienen que esperar hasta que puedan volver a donar. Por eso la evaluación que se hace de manera individual, y eso es lo que se lo respondemos cuando vienen acá. Sí, nosotros ya contamos con una lista, la lista va creciendo. O sea, el banco ahora decidió trabajar con donantes 100% voluntarios. La gente se anota, llamamos en un tiempo prudencial, tampoco sabemos que los varones pueden donar un poco más frecuente que las mujeres, tres veces, cuatro veces al año y las mujeres tres, pero tampoco tratamos que sea con tanta frecuencia. O sea, tratamos de buscar por todos los medios, cosa de que tampoco cansar, digamos, al donante o que no se sienta con bajo presión la necesidad de venir. Y por eso que replicamos este tipo de campañas, tanto acá en Esquiel como en la zona. O sea, tenemos un calendario de aproximadamente acá dos meses, y el banco ha salido a la región, en Cusame, en Hualjaina, Teca, Gobernador Costa, en Cholila, en toda la comarca del Paralelo 42, está trabajando el banco de sangre del Maitén, que es otro apoyo que tenemos. En realidad, no, se le saca 450 mililitros aproximadamente, no representa menos del 10%, incluso menos de lo que hay en circulación. No debería, una persona sana que cumpla todos los requisitos y esté en condiciones, que no esté en ayuno, que tenga una buena recuperación sin afectarle para nada. Bueno, vamos a invitar entonces a toda la gente de Esquiel que se pueda anotar acá en el local del Pato, o a los teléfonos que nosotros siempre damos en las redes sociales, incluso en la del banco de sangre, HZE, estamos en Instagram, Facebook, todas las redes sociales, contestamos los mensajes directos, porque es un teléfono que lo mantiene la gente de la guardia, así que se responde bastante rápido a todas las dudas que la gente tenga. Y el tema este de que nosotros decimos que se anoten es por una cuestión organizativa también. Como bien dije en un principio, la pandemia todavía no terminó, entonces tratamos de evitar la aglomeración, respetar el distanciamiento, las medidas de seguridad, por eso buscamos un espacio acorde también para que esto sea una actividad segura. Cualquier grupo es factor, sí. Y no más de 20 minutos debería demorar por persona, así que va a haber gente suficiente como para que tampoco se demore mucho la gente acá en el lugar. ¡Suscríbete al canal!